Bienvenidos a Enfoque en tu Futuro. Yo soy Luz Álvarez. Gracias por acompañarnos en el estudio de Scottsdale Community College. A través de nuestro programa los llevaremos a algunos de nuestros colegios Maricopa y les presentaremos opciones educativas que están al alcance de su mano. En Phoenix College fue un día de celebración. Profesores y estudiantes de los colegios Maricopa tomaron tiempo para reflexionar sobre sus esfuerzos durante la convocación hispana del 2013. Los graduados fueron alentados por familia, amigos, compañeros y miembros de la comunidad. Las festividades y la ceremonia acentuaron la cultura hispana y celebraron el logro. En el escenario los dignitarios reconocieron a los graduados y les otorgaron una tela de sarape que usaron durante la ceremonia de comienzo. El instructor de español Trino Sandoval dice que reconocer el éxito latino es todo un honor. Al terminar en los cursos y poder darse sarape es otro, me siento orgulloso de eso, porque yo soy latino y me gusta ver a mis estudiantes latinos. Esta noche la tela de sarape representa también logro y éxito, más allá de las expectivas de los graduados. Creo que esa tela representa ese trasfondo guatemalteco o hispano y me ayuda para ver de dónde vengo y saber que con eso son suficientes las armas para poder seguir adelante. Esta noche, Kerleska apasionadamente dirigió a los graduados hispanos por todas partes del distrito. Ella los considera futuros reformadores. Para mí la educación es un arma y yo creo fervientemente que si como hispanos logramos educarnos y logramos alcanzar esa educación, podemos ser agentes de cambio y de influencia en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y en este país. Está segura que sobresalió académicamente gracias a la premio de su profesora. Por ella fue que logré convertirme en una peer mentor, que básicamente lo que hago es ayudar a otros estudiantes. Ella ha logrado ver el potencial en mí. La profesora Sandy Setland recuerda el entusiasmo infectoso de Kerleska. Los graduados ven un futuro prometedor. Más adelante quisiera seguir estudiando y convertirme en un doctor algún día. Tener buen trabajo es para ser alguien en la vida, hacerle una vida buena a mi hijo y poderle enseñarle que con los estudios se puede todo y puedes llegar a lo que tú quieras hacer. Para Enfoque en tu Futuro, soy Luz Álvarez. Para muchos padres solteros, el colegio a veces necesita ser puesto en espera por razones económicas y personales. Con la ayuda de la Fundación Dorrance en South Mountain Community College, padres solteros están recibiendo la oportunidad de completar su educación. Jesús Hernández nos dice más. En asociación con South Mountain Community College, la Fundación Dorrance está ayudando a transformar las vidas de padres solteros. Para Sheena Mata, la beca de Dorrance ha ayudado a reforzar la importancia de una educación y de un mejor futuro para ella y su familia. Anything is possible. That's the seed that I'm planting and I want to continue to plant, you know, just that anything is possible and they can complete whatever they put their mind to. Because if mommy can do it by herself, you know, working at the same time and taking care of them, then they can do it too. Christopher Yedan, quien coordina el programa de becas de Dorrance en South Mountain, dice que la ayuda financiera y el apoyo educativo ayuda a los padres solteros realizar sus sueños. Y reducir sus temores de regresar a la escuela. Some of them are, you know, grandparents, some of them have older children, some of them have little babies. So the circumstances that each one of them come, that they're single parents, head of household, returning adults, that have various issues going on from, you know, not having a sustainable household, from, you know, having to deal with the various things from, you know, learning disabilities to maybe past experiences in education that kind of made them stray away. Con la ayuda de la Fundación Dorrance, Teresa Lara pudo regresar a la escuela después de 23 años. Durante ese tiempo, su dedicación era su familia. Hoy ella está estudiando para ser una maestra de escuela primaria. Dicen, nunca es tarde para estudiar, no hay edad para estudiar. Y yo no me siento todavía muy mayor para estudiar. So yo regresé, yo vine y me inscribí en el colegio. Recientemente, los alumnos de la Fundación Dorrance fueron reconocidos por sus esfuerzos. Era un momento de brillar y un momento para sus miembros de su familia a reconocer a sus seres queridos por sus logros. We always knew that she had the potential of being where she is now, but she got sidetracked in life, you know, as young people do. But now she's on the right track, and it's sky's the limit. He estado yendo a la escuela por los últimos dos años. He sido un papá o mamá soltera, como se dice, por los últimos nueve años, en los cuales ha sido difícil, pero decidí regresar a la escuela. Y con el apoyo de los programas como Dorrance Scholarship para padres solteros, he podido lograr que mañana me graduo con un degree en Associates and Arts, en Artes. Amo a mi mami mucho porque ella va a ser doctor y ella va a ayudar a gente que es tan malo. Yo me siento feliz y yo pienso que ella es una extraordinaria mujer. Con la ayuda de la Fundación Dorrance y estímulo de familia, amigos y profesores, estos padres solteros ven un futuro más brillante para sus familias. Para Enfoque en tu Futuro, yo soy Jesús Hernández. Cuando la vida es así de dura, graduarse puede ser aún más duro, pero tú puedes ayudar a Ativa y a los estudiantes en tu comunidad a sobreponerse visitando busto.org. El Instituto de Raúl H. Castro de Phoenix College y la revista Latino Perspectives recientemente honraron a cuatro pioneras latinas cuyas historias representan sus esfuerzos de capacitar sus comunidades y conservar tradiciones. La senadora Ana Tovar es una reflexión de lo que puede resultar al equiparse con la educación. Como ex profesora y mentora, se invierte en los líderes del futuro. Para mí es bien importante para los niños que siguen fuertes, que siguen adelante, para que puedan tener un buen futuro. Las contribuciones al desarrollo de Arizona de Tovar fueron celebradas por sus compañeros educadores y activistas dentro del elegante Museo de Arte de Phoenix. La senadora dice que Estrella Mountain y Phoenix College le proporcionaron el conocimiento necesario para responder a los desafíos de la comunidad. La directora del Instituto Raúl H. Castro cree que si los educadores incluyen las historias de pioneras como Guadalupe Verdugo Huerta, Angela Angie Tewksbury, Narcisa Monreal Espinosa y Ana Tovar, en el currículo cumplirán sus objetivos educativos y culturales de una manera más profunda. Y en esta ocasión nosotros nos ponemos de cuenta de escribir ese currículo y desarrollarlo para que complemente al estudio que ya están estudiándose en las escuelas. Las maestras están muy contentas porque le vamos a dar este currículo, porque ese currículo le falta en los libros. La determinación de las homenajeadas inspiró a la audiencia. Cada una de las mujeres que fue presentada hoy fueron historias muy bonitas. Hoy las leí yo y de verdad que me tientan un poquito el corazón porque te motivan a hacer cosas mejores para tu comunidad. Y a veces no se oyen mucho las historias. Canes nos recuerda que el evento Latina Trailblazer celebra a la mujer de cualquier y toda profesión. Nos alienta a estar en búsqueda de nuevas pioneras. Muchas veces nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros primos han hecho mucho para la comunidad pero no se describen. Para Enfoque en tu Futuro, yo soy Luz Álvarez. Hoy comenzamos una serie de informes sobre la diabetes y los latinos. La gravedad de la enfermedad, sus factores de riesgo de salud, cómo controlar la diabetes, evitarla y prevenirla. Sí, mira, el problema entre la comunidad latina e hispana de diabetes ha estado incrementando en números alarmantes. También tiene que ver con, va mano a mano con el incremento de obesidad. Estamos viendo que muchos de nuestros niños latinos, hispanos, están incrementando en el peso. Así que eso no está ayudando en disminuir las tasas de prevalencia de diabetes. Así que vemos que en la comunidad latina se está viendo el diabetes más presente a temprana edad. Según el Departamento de Salud de Arizona, la diabetes significa que la glucosa, azúcar en la sangre, es demasiado alta. Los estudios muestran que personas con alto riesgo para la diabetes pueden prevenir o reestrasar el inicio de la enfermedad, perdiendo 5 a 7% de su peso. También es importante hacer por lo menos 30 minutos de ejercicios 5 días a la semana. Hasta la siguiente informe sobre diabetes, no se le olvide comer una variedad de alimentos que son bajos en grasa y reducir el número de calorías consumidas por día. Yo soy Jesús Hernández. Es importante tener una mente sana y mantener cuerpo sano. La exposición de Bienestar, Vida y Balance ayudó a estudiantes de Maricopa y la comunidad a enfocarse en su salud. Había mucho que ver y aprender en la Plaza Sophomore. Coordinadoras de la Exposición del Bienestar dicen que muchos estudiantes que no tienen cobertura médica son los que más benefician al tener acceso a estos recursos. Porque hay muchas personas que no tienen aseguranza, que no tienen un doctor o alguna persona mayor que les puedan decir. Participantes reunieron información de United Blood Services, mamografía móvil y otros proveedores de salud. Los invitados aprenden cómo crear una dieta balanceada que incluye ingredientes como espinaca y fruta. María Castañón despertó un gran interés entre los asistentes. Les introdujo una variedad de bocadillos y delicias saludables. Para ella es un honor educar a la gente y que tal vez consideren licuar sus propios jugos. Verles la cara de asombro, de ok, así puedo comer las espinacas o las zanahorias que mucha gente no les gusta. Entonces el licuarlos, el hacer licuados, el hacer smoothies es algo divertido y que sabe rico. Un estudiante Jesús Valles se entusiasma al consumir la nutrición correcta y apropiada. Me siento cansado, me siento que la energía que tenía ya no está ahí. Pero cuando como frutas o cuando como agua, no tengo mucha energía, pero siempre estoy despierto, siempre estoy alerta, estoy más enfocado. Aparte de tener una dieta balanceada, los representantes de LA Fitness dicen que el ejercicio también es esencial a la concentración. Si vas a gimnasio o tú comes bien, vas a tener la motivación para terminar lo que tienes que hacer y aparte de eso, vas a dormir mucho más mejor. Para Clarissa, concentrarse en su salud y bienestar tenía perfecto sentido. You're going to further educate yourself, but what's the use of all that if you're not going to live that life because you don't take care of your body? La exposición no solo empatizó la importancia de tener un cuerpo y espíritu sano, también reforzó el valor de ayudar a otros en necesidad. Para Enfoque en tu Futuro, soy Luz Álvarez. Así concluye esta edición de Enfoque en tu Futuro. Yo soy Luz Álvarez. Gracias por acompañarnos. Le pedimos que quede en sintonía de MCTV a través del canal 115 de Cox y vía internet en la página maricopa.edu-mctv. Mucho ánimo y enfóquese en su futuro. Gracias por ver el video.